Sea sobrina linda por ayudarme siempre. Ay, tía, ya sabes que mientras yo pueda siempre te voy a ayudar. Claro que sí. Yo abro. Hola, Yuli. Doctor Cortés, qué sorpresa vernos por aquí tan temprano. Sí, quedé con don Gilberto para hacerle un chequeo gratuito. Ah, claro, ahorita le aviso. Muchas gracias. Ah, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Desea un vasito de juguito de papaya? No, muchísimas gracias. Así estoy bien. Bueno. Doctor Cortés, listo. Don Gilberto está preparado para su chequeo. Muchas gracias. Paso a atender a don Gilberto. Por favor, sí, usted. Lo acompaño. Gracias. Bueno, hay mucha diferencia de edad. Mi Yuli todavía es una niña. No las sé. Fabián Cortés. ¿Macarina Montalbán? ¿Macarina Montalbán? Dicen que cuesta llegar lejos Pero mi camino ya es una exageración Pero solo tengo un sueño Es cada día... ¿Fabián Cortés? ¿Macarina Montalbán? ¡No lo puedo creerlo! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos hemos visto? Mucho, mucho. No te veo desde que acabamos el colegio. Papá, estás igual. Estás igualito. Tú estás mejor si me disculpas el cumplido. Ay, no seas mentiroso. Te va a crecer la nariz. Sabes que no puedo mentir. Va en contra de mis principios. ¿Y tú? Lo sabes muy bien. Eso es verdad. Siempre fuiste el más honesto, el más sincero en la promoción. Nunca nos sorprendió que estudiaras medicina. De hecho, me salvaste la vida en más de una ocasión. Ay, ayudarte con las tareas, con los exámenes, no cuenta cómo salvarte. No, pero obvio que cuenta. Porque si no pasaba, mi mamá me... ¡Me mataba! ¡Ay! ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Lograste ser la artista plástica que tanto soñaste ser? Casi, casi. Estuve mucho tiempo trabajando en una galería súper exitosa. ¡Qué bueno! ¿Tienes tiempo? Bueno, tengo guardia ahora en la noche. Te invito a un café. Para conversar. Sí, está bien. ¡Ay, vamos! ¿A dónde? ¡A mi casa! Déjame cancelar mi taxi. Pero vamos, vamos. ¿Viste lo mismo que yo, compadre? Lo veo y no lo creo. La Macarena se levantó al doctorcito y de frente se lo llevó a su casa. Pobre la Yuli. ¿Y? ¿Te casaste? Sí, claro. Me casé. Pero con mi profesión. Ay, no. Me refiero a si te casaste, si tienes esposa, hijos. Sí, me casé. No tuve hijos. Pero felizmente quedamos como míos. Creo que no estaba preparada para compartirme con mi profesión. ¿Es tan difícil ser como un doctor? Ni te imaginas. Tienes que contar un poco más de tu trabajo. La taza de café que la señorita Macarena me pidió. Muchas gracias, Peter. Perdón, el señor es... Se llama Fabián Cortés. Es doctor. Es un amigo mío del colegio. Ah, mucho gusto, doctor. Bueno, los dejo para que disfruten del café. Gracias, Peter. Gracias. ¿Y tú? ¿Te casaste tus hijos? Uy, no. Mi historia es... Es un poquito complicada, pero te la voy a contar. A ver. El doctor Cortés me dijo que mi corazón galopaba como un caballo. Y que tenía para bastante rato más. Ay, mi papito. Qué bueno que te hayas hecho tu chequeo, papito. Te faltará el proctólogo. Yo no me he olvidado, papito. Porque queremos a mi papito muchísimos años más de vida. Y así va a ser, hijita. Definitivamente el doctor Cortés es un amor de persona. Sí. Además es un maravilloso profesional. Sí, esa es la verdad. Y yo creo que en algún momento tú y él se podrían lograr, Yuli. No, no, Tere. El doctor Cortés solamente es un amigo, nada más. Ay, pero bueno, yo digo, sé de acá un tiempo. Nunca se sabe. Además en el corazón no se manda. No, no se manda. Iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte. Qué bueno que pude encontrarte. Y esa es mi triste historia de amor. Sí que tenías razón, ¿eh? Tu historia es un poquito más complicada que la mía. Espero en un futuro no muy lejano logres ser realmente feliz. Ah, no. Yo soy feliz. Yo soy súper feliz. A mi manera, en mi ritmo, a mi tiempo, pero soy feliz. Igual sé a qué te refieres y agradezco tus buenos deseos. Ojalá encuentres a una mujer que te ame, que entienda tu trabajo y que te quiera. Te lo mereces. Gracias, macarrón. Ay, ¿no me decías así de cuarto grado? ¿Puede ser? Salías gritándole a todo el mundo que te estabas que pedía macarrón. No, no grita. Bueno, sí, sí, sí. Creo que van a haber sido mejores amigos. Hemos sido bastante ingratos. Sí, es verdad. Señorita Macarena, le traje unas bizcotelas. Gracias, Peter, qué rico. ¿Desea más café? ¿Quieres un café? Sí, gracias. Bueno, dos, dos cafés. Encantado. Gracias. Perdón, discúlpame, tengo una llamada. ¿Aló? Sí. ¿Sí, con él habla? Sí, por favor, llevo enseguida. Sí, por favor, no lo mueva. Sí, estoy cerca, llevo en unos minutos. Sí, adiós. A esto me refería con que estoy casado con mi profesión. Me llaman y tengo que salir volando. ¿Sí? Bueno, qué pena, pero espero verte pronto. Muchísimas gracias por el café y las bizcotelas. He disfrutado muchísimo este reencuentro. Yo también y espero verte pronto. Estoy seguro que sí. Ay, compartimos números. Un último abrazo. Te acompaño. ¿Y doctor Cortés con la Macarena? ¿Pero están seguros de lo que están diciendo? Con razón, el carro del doctor sigue aquí. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Y se lo llevó directito a su casa. Ay, pero ¿cómo le vas a arruchar el piso hacia la Julie? Pero no te preocupes, Tere, no todo está dicho. A Pepe se le ha ocurrido una brillante idea para que no le rompan el corazón a la Julie. Así es. ¿Una brillante idea? Sí. Vamos a orientar al doctor para que vaya por el buen camino. ¿Orientar? Ajá, así es. Y todos debemos de colaborar para hacerle entender que no tiene futuro con Macarena. Así es. Y que más bien le conviene quedarse con la Julie. Bueno, yo soy dispuesta a poner mi granito de arena. Ese debe ser el doctor. Sí, dile que lo estamos esperando arriba en el cuarto. Ok, ya. Ya va. Ya va. Ay, doctor Cortés, pase, por favor, póngase aquí. Tengo que... Cupa la molestia. Me llamó Pepe diciéndome que Tito había sufrido un accidente. No, es que es terrible, es una tragedia. Ojalá se salve, ojalá viva. ¿En dónde es el accidente? Bueno, acá en el segundo piso, pase. Yo le voy a mostrar pase, doctor Cortés. Eso es terrible. ¡Ay, por Dios! Hola, Maca. Hola, Gris. ¿Qué haces? Comiéndome una bicicleta. Hay dos tazas de café. Ah, sí, me tomo un café. ¿Sola? Con un amigo. ¿Un amigo... imaginario? No, un amigo de verdad. Un amigo... del colegio. Se llama Fabián Cortés, doctor. ¿El doctor Cortés? ¿Tú cómo sabes? He escuchado su nombre varias veces. Es jefe de Julie de la Posta. ¡Ah! Ah, por eso estaba acá. Estaba en la puerta, me lo encontré. Sí, él. Qué chiquito es el mundo, ¿no? Sí, ¿y qué hacía acá? ¿Por qué? ¿Por qué vino? Porque es mi amigo. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Por qué otra cosa, Cristóbal? ¿Qué estás pensando? No sé, dime tú. ¿Yo qué? Ahora que estás soltera, por lo mejor podría estar... Ah, o sea, ahora que estoy soltera, ¿qué crees? ¿Que estoy por ahí buscando novio? No, no, no estoy buscando nada. ¿Y sabes qué? Me aburriste, chico. Lo mejor me voy. No, 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 no. Sí, que me caí y me doblé el tobillo. Ah, ya, entiendo. Porque curiosamente lo veo muy bien, está casi normal. Ah, bueno, eso debe ser porque soy recontra recio, doctor. Ah, seguro que sí. Debes tener huesos muy fuertes porque tranquilamente te has podido fracturar el tobillo. Y usted también, doctor, ¿eh? ¿Cómo? Eh, digo, a cualquiera le puede pasar. Claro que sí, ¿no? O sea, no estamos libres de accidentes, ¿cierto? Ah, sí, no estamos libres de accidentes. Eh, doctor, aprovechando la oportunidad, quiero recomendarle algo. Eh, no le conviene meterse con la flaca de la frente. Ajá. ¿A quién te refieres? Eh, ¿usted sabe a quién me refiero? Sí. No, no lo sé. A Macarena Montalbán. Los vimos conversando hace un momento. Ah, Macarena. Sí, claro, somos amigos. Amigos, dice. Esa chica es un problema. Sí, le podría ir mal, pero muy mal si sigue frecuentándola. Pero si recién no se hemos visto. Doctor, Macarena es más salada que moco de loco. Sí, más salada que calzoncillo de pescador. Sí, eh, si me permite un consejo, eh, eh, siga por donde está yendo y así nada le va a pasar. Sí, vaya por la sombrita nomás, ¿ah? Y ya sabe, un consejo hasta de un conejo. Sí, sí, entiendo. Muchas gracias, ¿ah? Los dos por sus consejos. De verdad que los voy a tener en cuenta. Sí, para acá. ¿Y qué hay con mi patrulla? Bueno, en esta ocasión no va a ser necesario nada. ¿Sí? Pero, eh, lo que sí les voy a dejar el contacto de una muy buena mía mía. Ella es psicóloga. Así que no se preocupen, yo les paso el contacto. Más bien, con permiso. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí. Y para eso nos acaba de trolear, ¿ah? Franco. Eh, eh, doctor Cortés. Eh, eh, ¿cómo es el Tito? Eh, está bien, vivirá. Disculpa, paso a retirarme. Eh, espere un momento, por favor. Mire, ¿usted cree que le podría dar una miradita a mi criatura divina? Creo que está un poquito mal de la garganta. Sí, ¿qué tiene en la garganta? Es que exactamente no lo sé, por eso me gustaría que lo vea. Ha estado tose y tose toda la noche. ¿Y dónde está el pequeño? Aquí está, por favor, sígame. Sí, no, toda la noche, es tose que te tose. Yo le brote periódico. Mamá, ¿por qué el doctor me está revisando si yo estoy bien? Hijo, tú has estado tosiendo toda la madrugada. ¿Yo? Sí, y no me contradigas. A ver, Richard, ¿me ayudas? A ver, abre la boquita. Y secares la boca y que bajes la lengua. Ah. Toda la lengua afuera. A ver. ¿Qué es lo que está pasando? Porque me estoy preocupando. ¿Verdad fuerte? ¿Eh? Las amigdalas de Richard Jr. se encuentran en perfecto estado. Tienen perfecto tamaño y coloración. Eh, bueno, pero yo lo he sentido que tose y tose de manera muy frecuente. Por eso yo digo que estoy bien. Silencio, niño, porque estamos en una conversación de adultos, así que tú no tienes que opinar. Más bien, yo no sé qué habrá causado todo esto, pero venga para acá, doctor, porque me imagino también que puede ser el clima, ¿no? Esos ventarrones que vienen de vez en cuando. Aprovechando que estamos aquí los dos solos, ¿qué le parece la Yuli? ¿Yuli? A Yuli, mi sobrina. Bueno, Yuli me parece una chica muy inteligente, tiene gran futuro profesional. Sí, pero como mujer. Bueno, como mujer es una chica linda y creo que, bueno, tiene muy buenos valores, los tiene muy bien puestos. Sí, 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 además ella es muy, muy agraciada, tiene unos rulos lindos, no como la vecina. ¿La vecina? La vecina, pues, la Macarena. Esa mujercita no sabe. Tiene un perro y un gato rondando ahí, una pelea de locos en la cabeza. ¿De dónde sacas eso, Teresa? Es que, a ver, yo no soy de meterme en la vida de nadie, a mí no me gustan esas cosas, menos hablar mal de nadie. Pero la Macarena está más rayada que poto de cebra. Ah, mira, la verdad que no lo había notado, se veía tan normal. Así es, como dice el dicho, por fuera flores, por dentro temblores. Por eso yo le advierto así, desinteresadamente, aléjese de ella, mantenga su distancia, es lo mejor que puede hacer. Claro que sí, Teresa, lo voy a tener en cuenta. Ay, muchas gracias, eso ha sido un consejito. Sí, gracias. Bueno, Richard, espero que te vaya muy bien, que estás súper bien y que te recuperes pronto. Pero, a ver, ¿no le va a recetar nada a mi criatura? A Richard Jr., no, nada. Pero, aquí entre nos, ¿cuándo fue la última vez que visitaste a tu psicólogo? Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido Peter Oh, joven Cristóbal Hola, ¿cómo estás? Peter, ¿viste al amigo de Macarena? Sí lo vi aquí en la casa, es un joven muy cortés. Por eso mismo, Peter, el doctor Cortés es el jefe de Yuli de la Pusta. Y bueno, ella está muy ilusionada con él. No me parece que sea ideal que esté viniendo a la casa y, sobre todo, si mi tía está involucrada. Sí, sí, sí. Yo entiendo perfectamente. Sí, Peter, más bien, si lo vuelves a saber, sería bueno advertirle que no juegue con los sentimientos de Yuli. No se preocupe, que yo me encargaré personalmente de eso. Perfecto. En ti confío, Peter. Hasta luego. Así que el gallo nacio pretende al mismo tiempo a la señorita Macarena y a Yuli. Conmigo se la va a ver. Gracias.